Quienes no pudieron venir están analizando justamente la rendición de cuenta porque una cosa es estar acá y otra cosa es estar viéndolo por la televisión en la televisión están en casa, están viéndolo pero no pueden ellos decir ¿por qué no hice esta pregunta? y eso le va a llamar a reflexionar el día de mañana o el próximo año involucrarse más para venir a esta rendición de cuenta y empaparse de las problemáticas y soluciones que el municipio está dando a los diversos temas que existen en el cantón ¿Es diferente ahora la interacción de la ciudadanía? Ah no, claro que sí y muy bien interesante y debería empoderarse más a la ciudadanía porque es justamente el método para que ellos conozcan de la actividad que realiza el municipio ¿Sabes a la ciudadanía del cantón Puerto López que no pudo asistir? ¿Pero estuvo viendo por la televisión? Sí, estuvo viendo por la televisión y en parte eso es una ventaja que tiene justamente el cantón Puerto López que esta administración se preocupó para que justamente la ciudadanía se entere de todo lo que hace en este sentido igual invito a la ciudadanía que se involucre más en los temas relacionados al desarrollo del cantón